Este país te satura. Yo creo que acá no engordás de comida, engordás de los nervios. La tensión nerviosa, el comer... Yo tengo... Hoy hablaba con mi mujer, yo tengo tres laburos. Tengo el teatro, la semana que viene tengo el teatro. Tengo la radio y tengo la tele, que son exposición pura. Exposición pura. Y no tengo vida, porque... No sé por qué estoy haciendo catástrofe, pero le explico a la gente. Yo... No, no, te juro. Yo vengo acá. Me levanto y vengo. Llego a las cuatro y media a casa. Porque es un quilombo, lugones... Vos no sé lo que... Viste, sé, la isla. Siempre, sí. Dicimos, cuatro y media. Duermo, hago si tengo que hacer dos cosas, dos llamados. Hablar con alguien y lo hago. Y me acuesto a verlo, Eduardo, y me plancho, ¿viste? No me puedo levantar de la cama. Y después, con mucho mal humor, a las ocho me baño para ir al canal de nuevo. Esa es mi vida. La rutina permanente. Salvo el fin de semana, que disfruto con amigos míos, comiendo... Ahí está. Lo único que hago es comer con amigos. Sí. Pero yo necesito tener 20 días de... La última vez que estuve ahora para ir a vacunarme, caminé, creo que 14.000 pasos en un día. Cosa que acá no hago ni 10 pasos hasta la cochera. Y usted también tiene que cambiar de vida. Salir a caminar, preocuparse menos por lo que viene. Recién te escucharon a una señora en La Nación que decía, vienen tiempos difíciles. Y digo, no lo digamos. Porque sabe que pasa es muy feo que te estén diciendo todo el tiempo lo que viene es peor. Por más que a lo mejor venga. Pero es horrible que te estén diciendo, vos fijate lo que nos pasa en la vida. Y esto más que en una editorial es una reflexión. Terminamos de volver del velorio al kiosquero y vamos al velorio al chico de ayer. Vivimos... El decorado de la televisión argentina es una cochería fúnebre. Vemos ataúdes ir y venir, producto de la inseguridad de un lado y del otro. Es como demasiado. Y te repito, en otros lugares la gente se divierte. Incluso en el interior. Yo una vez fui a trabajar a Rosario, va, fui mil veces, antes de los monos. Y la gente en los bares de Rosario tomaba media calle con mesa porque no daban abasto. Y la gente tomaba vermú, comía, charlaba. Y se conocen todos. Hoy pasan los monos con un tanque y te aplastan a todos. Pero yo creo que hemos transformado la franja de Gaza en Gran Buenos Aires. Y estamos en guerra. El que no quiere reconocer, no lo reconoce. Pero estamos en una guerra permanente. Una guerra donde hay víctimas que mueren. Tres personas en la matanza. Uno en capital. Uno y pico, no sé, los que morían por día. Y encima los caraduras de los políticos. Lejos de decir, soy un inútil, un pelotudo. Dicen, pero ellos tienen uno más. Esto fue en capital. Esto fue en provincia. No, chicos. Esto fue destruir un hogar, una familia, una mamá, un papá como los de ayer. Que no lo podía ver cuando... Mirá. Yo me acuerdo cuando murió mi hermano. El grito de mi padre. Más que mamá. El grito de mi padre. No podía creer. Y se puso verde. Y le dije a la madre de mis hijos, Adri, papá acaba de hacer un cáncer. Páncreas. A los tres meses se fue. Cuando nos tirotearon la casa, la vi a mi mujer y le dije a el negro Pereira, esto es cáncer. Y a los tres años se fue. Cada vez que alguien muere por inseguridad, porque Fede estuvo en agonía, con dos tiros, mi hijo. Cada vez que alguien pasa una cosa en una casa, muere toda la familia. Porque una cosa es que alguien se muera por enfermedad y otra cosa es que te lo arranquen de un tiro. O que de golpe te destruyan unos hijos de puta a la vida. Hijo de puta policía civil o hijo de puta chorro. No importa quién. Pero la pregunta es, ¿por qué? A mí me preocupa lo de ayer, porque hay un hombre que se llama Dalesando, Darío Dalesando. Que yo lo tengo que cuidar forzosamente por mí, porque yo sé cómo trabaja. Es el único... Marcelo, perdón. Es el único tipo que está para ese cargo. Un tipo honesto, un tipo legal. Un tipo que maneja a la policía como un dios. Y que lo vengan a enchastrar estos tres hijos de puta. Y también lo tengo que ayudar a la cordobesa, que es mi custodio. Y a todos los policías que hay por Arenales. Y a todos los que hay en América. Y a todos los que hay por todos lados. Que son los bolea. Son gente maravillosa. Y que me están llamando y me están diciendo, ¿viste lo que hicieron esos hijos de puta? Porque ellos no lo pueden creer. Y también lo tengo que cuidar porque hay un gobierno fascineroso que está usando al chico muerto para hacer política a ver si se pueden quedar con la capital. ¿Vos podés creer que sea tan roñoso este gobierno? Cuando el presidente tuite, cuando por el quiosquero se cagó en la tapa del piano. Y mire, por el quiosquero muerto no pedíamos la figura increíble del señor Alberto Fernández. Queríamos nada más que a Fernando Espinosa. Un cuatro de copos, un intendente sonal. Que se escondió como una comadreja y no puso la cara. Por eso yo creo que hacer campaña con afiches es bárbaro. Pero hacer campaña con muertos es terrible. Y repito lo que dije ayer en el programa de televisión de la 24. Hoy estoy, esta noche. A las 23. A las 23. ¿Vieron la película La vida es bella? Bueno, yo quería hacer una analogía a este gobierno con alguna película. Y creo que es perfecta La vida es bella porque nosotros le preguntamos a Alberto. Alberto, ¿tenemos hambre? ¡Hambre! ¡Hambre! ¿Cómo hambre? No, te estoy cuidando para que no engordes porque viene el verano y el sol sale. Pero no tengo casa. Y sí, si sale el sol, ¿para qué querés estar adentro? Pero Alberto, no voy al colegio. No importa. Igual te recibís y el tío Alberto te da el diploma no yendo. ¿Para qué te vas a molestar? Pero no tengo vacuna. ¿Y para qué querés meter esos bichitos en el cuerpo? Porque todavía no sabemos si son buenos o malos. Igual no te va a agarrar COVID porque el tío Alberto te mete adentro de la casa y no te deja salir por un año. La vida es bella. Podríamos hacer la remake de La vida es bella con Alberto Fernández. Podemos hacer La vida es mierda. Y yo creo que podemos ganar un Oscar.